Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. A ver, Mulan ha estado en el colectivo social de la humanidad desde principio de año. Desde principio de año la gente ha estado hablando de esta película. Y yo no iba a pagar 30 dólares a Disney para ver la película. Así que hace una semana por fin Disney la puso en general en la plataforma de Disney+. Y la vi. Y bueno, ¿qué es? Mi primera impresión de la película es Váyanse el diablo con su plataforma, ¿ok? Porque esta película es hermosa de ver y me hubiera encantado verla en una pantalla gigante del cine. Esa es mi primera impresión de ver esta película. Ustedes no saben la cantidad de millones que hay detrás de una película. Y en cada toma, en cada escena, la cinematografía, el vestuario, la animación, las cosas que van detrás. Las cuestan millones de dólares y eso vale la pena verla en una pantalla gigante del cine. Y no en un televisor pequeñito, por más grande que lo creas, que quieras tener en tu casa. No, es impresionante verla en una de las zonas de cine. Así que esa fue la primera cosa que se me puso en la mente al ver la película. Váyanse el diablo con su plataforma. Pero bueno, esos son los tiempos que vamos a hacer. En cuanto a la historia, la historia me parece muy importante para estos tiempos. Especialmente para estos tiempos que existe una reivindicación del rol de la mujer en la humanidad. Mulan no es una princesa de Disney. No es una princesa que está vistiéndose bonita. No, Mulan es una guerrera. Mulan es una guerrera que lucha por el honor de su familia, por el honor de su nación. Y que va a pelearse con todos. Y es más, esta película se basa un poco en la película que todos recuerdan de 1998, la película animada. Pero toma elementos diferentes. O sea, hace una reivindicación del personaje en un ángulo diferente. Por ejemplo, lo que más me gustó de la película es que en el personaje de 1998, Mulan se enamora de un general del ejército de China. Y lo que me parece mal que tradicionalmente hacen las películas, es que cuando hay un enamoramiento de un personaje mujer de la historia, queda relegada a la energía más fuerte de un hombre. Como me parece que sucedió en el Mulan original de 1998. En esta película no hacen eso y me parece muy bien. O sea, Mulan tiene como un acercamiento con un muchacho ahí del grupo, del ejército de China. Pero no exploran tanto de eso. Me pareció muy bien. Me pareció muy bien porque como digo, el personaje de Mulan es un personaje que reivindica el rol de la mujer como una guerrera. No tiene que verse relegada a el enamoramiento con un hombre como hacen en la película original. Me gustó mucho que no hicieron eso en esta película. Que mantuvieron el personaje de Mulan como una mujer fuerte en la película. Y el único aspecto en el cual que también me gustó mucho de la película es que quizás Mulan doblegaba su energía, su fuerza. Es cuando se trata con el aspecto del honor y el respeto. Que me encantó también. Porque si hay algo que necesitan las generaciones de hoy en día es aprender sobre el honor y el respeto. Mulan doblega su energía por honor a su familia y por respeto a su padre. Ese es el único momento en el que se le ve a Mulan que doblega su energía por respeto a su padre. Que me parece otra vez algo excelente. Sobre todo en esta que va muy bien con estos tiempos. Que estos muchachos de hoy en día que no aprenden honor y respeto. Deberían aprender a Mulan hoy en día. Así que la película Mulan me pareció excelente. O sea, hay muchas críticas como todo. Todas las películas que son grandes o todas las series o todos los personajes que son grandes van a tener críticas. Se le critica mucho a Mulan, por ejemplo, de que no respeta la tradición de cosas de la China. Que no tenían al dragón mucho de la película original. A mí me pareció una película excelente. Me pareció una película que fue acondicionada muy bien a los tiempos modernos. Que saca elementos emocionales que le van a pegar muy bien a los tiempos modernos. Me gustó mucho. Hasta me emocionó en parte esa parte de la película de Mulan. En que ella tiene que aceptarse como mujer y se suelta el cabello. Y sale en su caballo. Dice, yo soy mujer y a ustedes qué les importa. Yo voy a pelearme con los enemigos como mujer. O sea, hasta esas partes son emocionantes de la película. O sea, me encantó mucho los aspectos emocionales que rescató la película de Mulan. Estuve decepcionado. Hasta como no se imaginan de que no pude verla en el cine. Me parece mal. Y sobre todo esto que hace unos días atrás hice un anuncio de cuántas películas se van a dar a conocer a través de plataformas. Si no en el cine estoy en desacuerdo. Y lo voy a decir siempre en que probablemente es muy probable que en unos años no tengamos salas de cine. Es muy probable que todo se va a ir a través de plataformas debido a cómo están yendo los tiempos. Debido al COVID. Debido a que la gente tiene flojera de salir a la calle. Salgan a la calle. No sean tontos. No sé qué decir. No quiero ni pelearme por ese tema en la película. Simplemente me hubiera encantado ver Mulan en el cine. Estoy decepcionado de verla en mi televisión. Me hubiera encantado verla en la pantalla gigante. Y a pesar de que es una excelente película que les recomiendo. Eso es todo lo que tengo que decir en ese aspecto. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó por favor háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube. Síganme en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Cuídense. Chao.